Poncho by the road on a hillside de soleil Where we need to make a man of me, yeah When in this charming car, this charming man ¿Por qué complicar la vida cuando sube ser y fuera en el asiento del pasajero? Dios saldría esta noche, pero no tengo ni que ponerme Y dijo que horrible que a alguien tan guapo le importe I jumped up on your boy, who never knew his place He said, return the rain He knows so much about these days He knows so much about these days Yo saldría esta noche, pero no tengo ni que ponerme Baby